Siente el olor a la muerte. Siente ese olor a polvo, que la sangre es horrible. ¿Qué sentiste durante el bombardeo? Un poco de miedo. Y además el ruido. Y además el ruido. No, el ruido ya antes no. Tenía miedo. Nos hicieron ir a la guerra con armas que ya no servían más. Ay, sí, el ser que bien muerto está, que nos mandó una guerra sin sentido para enfrentar más o menos a la primera potencia mundial al tipo que tenemos promedio de ocho años. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasa el frío o pasan hambre, ya saben quién es el que hable. Yo les puedo asegurar que no pasa el frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con él unos kilos de más porque comen mejor que en casa. Quieren venir, que vengan, que presentaremos batallas. Prodigio, pata, frente a nuestros ojos no damos cuenta. A prisión y terror se unieron en esta que es nuestra tierra. Impa del corazón, el bufo calciado de las guerras. Qué fama me dejaron, una unidad más abierta, enferma, directa. Que por más que nos duela, sentimos su agonía. Patriota, corazón lleno de fuerza, no te olvidas. Exagerado a sufrir, no hacía falta mentir. Y hoy miles de almas no descansan. Miles de almas no descansan. Si se desnima, volvés a ver tu rostro. Hoy se ve borroso, recuerdo la cruz blanca. Porque abogaron tu vida. Te dieron oscuros y fríos días. El engaño a los niños, nunca te serán perdonado. Los dejaste abandonados. Los inocentes se han como arma en las manos. Jefe caníbal, mandaste tu trapa con tu dulce de sangre. Creador de miedo, pariste la muerte más grande. Asesinato al masa. Sin poder aflojar, la muerte más absurda e insoportable. Nono sufrir, six necesarios�, ni rostro. Sin poder aflojar, el kollentio sexual. Sin poder aflojar, las danzas Australia´s serán eso de los niños. Sin poder aflojar, las danzas properties de sangre. Sin poder aflojar, elevado a la muerte. El engaño a la muerte más importante. Sin poder aflojar, estará fuér. Atrincherada en mi mente está La orgullosa derrota Tu alma y espíritu Armados están en la eternidad Y yo... Y hoy miles de almas no descansan Miles de almas no descansan Conmemora con el corazón en las manos Soldado argentino Solo conocido por Dios Solo conocido por Dios Soldado 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 Gracias por ver el video.